Y delegados de los parlamentos, los temas de seguridad y prosperidad para Nueva Zelanda dependen en la seguridad internacional y en la prosperidad y en el deseo de otros países de respetar las normas y el derecho internacional. El multilateralismo permanece como un ancla importante a nivel internacional, en tanto constituye el sistema esencial para que los pequeños países como Nueva Zelanda avancen en sus agendas y puedan tomar las decisiones más importantes en foros como estos. Como miembro fundador de Naciones Unidas, el respeto al derecho internacional es fundamental para la visión de Nueva Zelanda en cuanto a la promoción de la seguridad, estabilidad y la paz. Las fronteras de Nueva Zelanda, de hecho, están distantes de conflictos directos. Sin embargo, hemos visto estados mucho más frágiles dentro de la región hacia Pacífico. Las amenazas del terrorismo, la proliferación de armas, el crimen transnacional y la degradación económica y ambiental no muestran ningún respecto de fronteras internacionales. Reconociendo esto, Nueva Zelanda está muy comprometido a encontrar soluciones multilaterales transfronterizas que nos ayuden a ser mucho más efectivas en cuanto a la aplicación del derecho internacional. Esto incorpora a socios regionales y relaciones bilaterales. Las amenazas de seguridad que los países enfrentan en la región continúan evolucionando como resultado tanto de factores internos como externos. Un catalizador externo consistente para el cambio es el rápido crecimiento de la tecnología y el uso que se le da por parte de grupos delincuenciales. El aparecimiento de Isil y una bien dotada entidad que es una bien dotada entidad terrorista con altas técnicas de reclutamiento que utilizan las redes sociales son elementos a considerar por muchos países, incluyendo Nueva Zelanda. Isil está alimentando el conflicto y atrayendo a un número significativo de combatientes terroristas extranjeros. El último mes, en diciembre de 2014, Nueva Zelanda introdujo una legislación enfocada en su capacidad para manejar estas amenazas. Este es un tema de rápido desarrollo y actualmente constituye una alta prioridad para el servicio de inteligencia de Nueva Zelanda. El objetivo de esta nueva legislación provee más poder al servicio de inteligencia de seguridad de Nueva Zelanda. En primer lugar, a través de la investigación y el monitoreo de sospechosos o personas que desean retornar como combatientes vinculados a extremistas. Y en segundo lugar, restringir y cortar la habilidad de los combatientes terroristas extranjeros para que se desplacen a zonas de conflicto. Existe un sinnúmero de ciudadanos neozelandeses inspirados en las actividades de Isil que seguramente están interesados en este tipo de movilización con el propósito de retornar para luchar con Isil en Siria e Irak y para apoyar a otros a través del financiamiento, contactos o recursos. La nueva legislación de Nueva Zelanda, para que la nueva legislación de Nueva Zelanda cumpla con sus obligaciones bajo los lineamientos de la resolución 2178 de Naciones Unidas, establece que se restringa o se niegue la posibilidad de desplazamiento a través de la cancelación de pasaportes y la habilidad de nuestro servicio de inteligencia para llevar a cabo vigilancia de personas sospechosas durante las 24 horas. Esto solamente se aplica a las primeras 24 horas y luego de este tiempo se debe obtener una solicitud especial para continuar con la vigilancia. La legislación es muy robusta y constantemente debe ser monitoreada y escrutinizada. En poco tiempo, Nueva Zelanda estará recibiendo a los participantes de la Copa Mundial de Cricket. La legislación plantea un alto grado de seguridad para estos eventos internacionales. Nueva Zelanda está trabajando en esto. Esta es nuestra primera línea de defensa y nuestra política esperamos que no tenga fin. Nosotros tomamos muy en serio nuestras obligaciones sobre seguridad nacional y consideramos que esta es nuestra primera obligación para proteger a nuestros ciudadanos. Muchas gracias.